Vamos a dar la palabra al asambleísta René Yandún. Señor presidente, buenas tardes. Si me suena, por favor. Escuchamos, asambleísta. Muchas gracias, señor presidente Engargado, compañeros asambleístas. No me queda otra cosa que respaldar el pensamiento, las palabras y especialmente como coordinadora de la compañera Silvia, que ha estado trabajando ya por algún tiempo como coordinadora de nuestro grupo. Quiero agradecerle y felicitarle por el trabajo realizado, compañera Silvia. Porque el trabajo realizado por el grupo parlamentario fronterizo, tuvimos la oportunidad de constatar estadísticamente que las zonas correspondientes a la frontera norte, sur y amazónica, son las que enfrentan situaciones de competitividad, desempleo y pobreza sumamente graves con relación al resto de zonas del país. Diferente, más bien relacionado a diferentes circunstancias de orden político, social y económico, como lo demuestro a continuación. En el orden político, porque varias autoridades del gobierno en sus respectivas comparecencias ante el grupo parlamentario ratificaron públicamente que dentro del ámbito de sus competencias no disponían de políticas, planes, programas y proyectos preferentes. Ojo, preferentes, porque así se está utilizando siempre, para implementarlos en las zonas fronterizas. Tal es así que la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, que es la entidad rectora en materia de planificación en nuestro país, el 19 de septiembre del 2019 expresamente manifestó al grupo parlamentario, a esa fecha, no ha priorizado ningún plan, programa o proyecto. Por esta razón, la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, desde que entró en vigencia el 17 de mayo del 2018, hasta la presente fecha, no ha sido aplicada. En cuanto al aspecto social, que abarca los ámbitos de salud, educación y atención a grupos vulnerables, tampoco se han implementado políticas y proyectos preferentes en las zonas de fronteras. Sin embargo, el Ministerio de Educación, durante la comparecencia ante el grupo parlamentario con relación a la educación para la cultura de paz y buena vecindad, que consta en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, ha manifestado que se puede potenciar la presencia de la cooperación internacional en la frontera para impulsar políticas de inclusión educativa de carácter presidencial y que no existe ninguna propuesta concreta en el marco de la ley. Eso dice la ministra. Es decir, que lo expuesto por el Ministerio de Educación ratifica la inexistencia de políticas gubernamentales preferentes en materia de educación enmarcadas en el ámbito de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Asimismo, con relación a la promoción de la investigación, transferencia de tecnología, ninguna, ninguna de las instituciones rectoras han entregado al grupo parlamentario información relacionada con el trato preferente establecido en la presente Ley Orgánica. En el ámbito de la atención a los grupos vulnerables, el Ministerio de Educación, Económica y Social, tampoco ha presentado planes y programas y proyectos de carácter preferencial para las zonas de fronteras. En el aspecto económico, la situación es totalmente grave, porque ya luego de hijo al compañero García, la señora asambleísta García, porque se ha constatado que no existe ningún trato preferencial en la asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados de las zonas fronterizas. Por lo que luego de que se superen los efectos de emergencia sanitaria, es necesario que el gobierno adquiere el compromiso formal de implementar mecanismos legales para que se concrete el trato preferencial a los gobiernos autónomos de las provincias fronterizas. Como ustedes ven en todos los artículos, preferencial, 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 pero de preferencial no existe nada. Por otra parte, debido a que el MAGAP no cuenta con incentivos y regulaciones específicas para el fomento de la productividad y la competitividad de las diferentes cadenas y sectores productivos, el gobierno deberá cambiar sus políticas de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, entre otros. Lo mismo deberá hacer para dotar de líneas de crédito preferentes para proyectos productivos, para los emprendimientos de las zonas de frontera. Adicionalmente, es importante señalar que dentro de la información procesada por el grupo parlamentario, consta que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables ha entregado 3,600 derechos mineros en las provincias del Carchi, El Oro, Esmeraldas, Morona y Sucumbíos. Sin embargo, este tema merece un análisis muy especial, porque el desarrollo de cada uno de los proyectos mineros debe ser regulado, administrado, fiscalizado, evaluado y controlado con absoluta legalidad, transparencia y equidad, garantizando los beneficios directos que deben recibir las poblaciones de influencia directa e indirecta de los proyectos mineros, previa socialización con los habitantes y las autoridades, los respectivos gas parroquiales, cantonales y provinciales. Eso no se ha hecho. Según boletín de prensa en la Empresa Nacional Minera Enami, Empresa Pública, se conoce que, junto con su socio estratégico Cornerstone Ecuador, el 4 y 5 de septiembre del año anterior empezó la socialización del proyecto minero Espejo, que está conformado por las concesiones mineras Espejo 1, Espejo 2, Espejo 3 y Espejo 4, que están ubicadas en las parroquias Casinto, Gijón y Camaño, Chicala, El Hualtal y Maldonado, en los cantones Tultán, Espejo y Mira de la provincia del Carchi, con el fin de dar inicio a la fase de exploración inicial. Además, en dicho boletín se indica que la Enami, que mediante el registro ambiental del 21 de septiembre del 2017, el Ministerio del Ambiente ya autorizó el desarrollo de actividades de exploración minera para el denominado proyecto minero Espejo en la provincia del Carchi. Compañeros asambleístas, esto es sumamente grave. Para mi provincia y para las compañeras asambleístas, compañeros asambleístas de la provincia de Imbagura, porque el trato de preferencial y minero no existe. Los beneficios directos e indirectos que se recibiría la ciudadanía, tampoco se conocen. ¿Y cuál es el plan de desarrollo ambiental? ¿Qué se va a ejecutar? Tampoco se conoce. Allí tenemos un bosque que se denomina Bosque Protector Cerro Golondrinas, que se encuentra ubicado justamente en los cantones Tultanes, Espejo y Mira, y coincide con las áreas del proyecto minero. Por esto, es imprescindible que la Ley Orgánico de Desarrollo Fronterizo sea reformada y actualizada, para que su normativa regule en forma clara y precisa todos los aspectos relacionados con los procesos de exploración y explotación minera en las zonas de frontera, determinando el trato preferencial en materia de regalías y beneficios sociales y, sobre todo, garantizando la protección del medio ambiente. Ya que no queremos que suceda lo mismo que está sucediendo con otros proyectos mineros grandes, como el proyecto Minero Mirador, ubicado en la provincia amazónica de Zamora, a cargo de la empresa china ecuacorriente, la misma que, según datos de prensa, en el mes de enero, realizó la primera exportación de concentrado de cobre, sin el perfilamiento específico de la cantidad de cobre, oro y plata que se ha exportado. Esto ha ocurrido debido a que el ARCOM carece de la tecnología indispensable para realizar dicho perfilamiento, lo cual es sumamente grave y perjudicial para nuestro país, ya que la determinación de la cantidad explotada de cada mineral no se realiza en el Ecuador, sino que lo efectúa la empresa china ecuacorriente en la China, bajo la verificación de alguien o de un tercero. Por lo que hago un llamado urgente al gobierno nacional para que cumpla con la ley de desarrollo fronterizo en búsqueda de la equidad, de la igualdad, de la justicia. Y en el campo minero, realice la revisión de las acciones públicas para las zonas fronterizas y con la contraloría que se revisen los contratos de concesión y explotación minera nacional. Por ello, estamos juntos todos los compañeros de la zona de frontera norte, de la zona oriental o amazónica y de la frontera sur. Esperamos que ojalá el gobierno atienda las necesidades de la frontera, como dije al inicio, con equidad, con igualdad y por justicia. Gracias, señor presidente.